¡Suscríbete al canal! 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 Bueno. Bueno. Podría donar si tuviera vida roja, pero como Darjudas no puede tener vida roja. ¡Shit! Vale, nos hacemos el que mido abajo, ¿no? ¿Qué le pasa al micrófono? Lo tengo como mal puesto. Ahora. Puedo entrar aquí. Me sobran llaves. ¡Oh! ¡Un megacofre! Vale, hay que buscar llaves. Ah, podemos entrar a usar los pinchos. Coño, no me acordaba con Dark Arts. Está muy guapo el Darjudas, ¿eh? Muy buen personaje. ¿Cositas? ¿Cositas? Vale, cositas. ¡Cositas! Lo que quiero son llaves, mis panitas. Me venía muy bien. Me vendrían muy bien unas llavesitas. Porque ese cofre mínimo te come, creo que, seis o siete llaves. No, como mínimo no, perdón. Como máximo te come entre seis y siete llaves, ¿eh? Lo claro. Luego te puede dar un montón de consumibles o te puede dar dos ítems, ¿sabes? Lo cual está de puta madre. ¡Bomba! ¡Ay, qué bien! ¿Llaves? Bueno, corazones. No está mal tampoco. Tengo un dilema, ¿eh? Y es... Tengo dos llaves, ¿no? Entonces podemos abrir la tienda y tesoro o intentar abrir el megacofre. Es que el megacofre es muy bueno, tío. Ojalá conseguir llaves. Creo que lo mejor va a ser la tienda primero, ¿eh? Yo creo que lo mejor va a ser la tienda. ¡Ah, llave! ¡Nice! Más, 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 más. ¡Qué malo hice! ¡Ay! Bueno, voy a matar al boss. ¡Qué asco! ¡Qué objeto tan malo, eh! ¡Qué objeto tan malo, tío! El sujetador de mamá. Me cuesta un montón activar Dark Arts en la Q. ¿Sabes? Y luego moverme, porque tengo que cambiar el dedo. El mismo dedo, tanto la Q como el de movimiento. Vale, el magico scrap. ¡Uy, Dios mío! Casi me estampo ahí. Entonces, ¿abrimos la tienda? ¿O intentamos...? Buah, ¿qué hacemos, gente? ¿Cómo administramos estas tres llaves que me quedan? Necesito una bomba, más que sea. Creo que debería abrir la tienda, ¿eh? ¡Strength! Vale, esta bomba me viene muy bien, porque podemos romper aquí. Y aquí me van a salir... Aquí me ha salido otra bomba y ya ves. Bueno, al menos me sale la bomba, está bien. Vale, maravilloso Ese colega de una caja Me gustaría llevármelo, ¿por qué? Porque ya tengo un cojo in it, que es el Lilloki Vale, estupendo Vadinabox me lo quiero llevar Por favor, dame dinero Mierda Faltan 5 monedas ¿Qué hago, gente? Me gasto las 3 monedas allí Las 3 llaves Es que yo no creo que se abra con 3 llaves Es que puede abrirse con 2 O puede abrirse con 6 Nada Mala suerte Se ha intentado, ¿no? Y tampoco tengo para buscar las salas secretas Se ha intentado ¡Qué rabia dejar un megacofre! La sala del tesoro me duele menos Porque la sala del tesoro me activa El proletario, ¿sabes? Y eso, quieras o no Buenas herir Por prisas Por imbécil No, vámonos Buah, chaval Qué pena Ese megacofre Qué dolor en el pecho Dejar ese megacofre En lo que hay Tatatata Esto es muy bueno Te da un boost De estadísticas Cada vez consigues un corazón de alma Esto es Bueno, papito Vamos Poder de la fe Uh, daño y shot speed Vale, pues tenemos que buscar una bomba Porque si nos abre Ángeles al acabar aquí Mierda Hay que matar al ángel, eh, para poder conseguir La llave de Satán, que tenemos que ir a por Mega Satán No, uff Me he liado, casi lo lío Papi, 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 papi Papi, papi Toma No se ha muerto Espectacular Hombre, hago Hostia, hago un buen combo Que buen combo ¿Habéis visto el combo? Ojo, el combo no es malo, tío Los paralisas Y con Dark Arts, pues te los follas Perdón, eh Uh, que bien me habría venido La llave esqueleto dorada En el piso anterior Que bien me habría venido Bueno, a ver, a ver Que no llego, ahí, gracias Mmm De aquí quiero esto y quiero esto Quiero ambas cosas, ¿vale? Mirad el Dark Judas Poker Que feo es Ahí también te da velocidad esto, watch Calidad 4, eh La vela, calidad 2 Me gusta mucho que hayan mejorado El external item description Y pongan la calidad del item Me gusta mucho, tío Pues quiero esto y quiero esto, eh Quiero ambas cosas Porque unos El reloj no es demasiado bueno Recordad que el reloj bueno O sea, el reloj tocho Relentiza la habitación En cuanto recibes daño Y eso, pues, está guapo Y el corazón de alma Básicamente, pues, porque es vida Y me da un boost De estadísticas, ¿sabes? ¿Cómo va a dar Judas? De los Tainted Es uno de los más divertidos Es de los más divertidos Sin ninguna duda, tío Luckyfoot Me gusta, la verdad Uno de suerte Mayor probabilidad de ganar En los juegos de apuestas La recompensa Limpiar habitaciones Y convierte las malas píldoras En píldoras buenas O sea, el Luckyfoot Es Jesucristo Porque el Luckyfoot Es el efecto también De PHD, ¿no? Convierte malas píldoras En píldoras buenas O sea, what? O sea, el Luckyfoot Te da un montón de cosas Parece que no, eh A veces cuando Cuando coges Luckyfoot Dices, bueno, uno de suerte Pero no es solo uno de suerte O sea, es que te mejora todo Las recompensas Las píldoras Te mejora tantas cosas The world Voy a tirarlo aquí, eh Porque en total Voy a darme strange mejor Me cago en la mar saladita Quería activar Dark Arts Me pasa tantas veces esto No, quería tirarlo para arriba Para utilizarla Joder Quería romper arriba, tío Una bomba sería muy bien Please Golden Horseshoe 15% de probabilidad De tener doble recompensa Doble recompensa De una sala de tesoro Está guay Dark Arts Te da más daño Si matas al objetivo O sea, contra enemigos Pequeños como estos Joder Que mal utilizado, ¿no? Vale, la moneda que me faltaba Gracias Me puedo llevar Aunque sea el stopwatch Otra, bien Me faltan cuatro Me puedo llevar ambas cosas Bomba o algo Pildorita Necesito una bomba Como sea Por Dios Otra monedita Me faltan tres Es un coñazo este boss Si no tienes Lágrimas penetrantes O algo Qué pesado es, tío Lo bueno que menos tengo el Dark Hood Así le puedo atravesar Muérete Por favor No tengo bombas para el Ángel Es que, no sé, tío Las bombas son los padres O algo, ¿eh? Ay, no me ha salido el Ángel Bueno, no pasa nada Vale, pues ¿Qué puedo hacer? ¿Me puedo llevar el stopwatch? ¿Seguro? Vamos, segurísimo Eso seguro, vamos Esa píldora Esa píldora Si es jera Perdón Esa Esa runa Como sea jera Es que aquí no hay bombas, tío Yo tengo que llevar el stopwatch, chicos Y nada más Me habría gustado una bombita Es que ya no hay nada más No puedo ir a ningún lado No puedo abrir la sala secreta No puedo coger esto de ninguna forma Eso tampoco Una sola bomba, por Dios Es que no pedía más Bueno, nos vamos Nos vamos Una bomba No pedía más Como la de Dark Hood Pum, 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 pum Pum, pum, pum Ah, me voy a un planetario ¿Lo que es? Mars Ah, no me gusta Mars Bueno Haces el dash Que no está mal Pero No me gusta mucho Oh Que rico Esto ha sido gracias al a la herradura, ¿no? Esto tenía que ser cosa de la herradura, ¿verdad? Aunque solo puedas coger uno, es bastante worth it. Bastante, bastante worth it. Quieto, 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 quieto. ¡Hostias! ¿Puedo tirar el dash de Marte? ¿Con el dark arch? ¡Vaya como guapo! No soy muy fan de Marte, porque estoy jugando con teclado y hacer double tap, pues tampoco es tan sencillo. Pero oye... ¡Uh, looky tú, no es suerte! Probabilidad de tener más drops. Es que, a ver, la herradura... La herradura me renta, ¿eh? Digo yo que la herradura me renta más, ¿no? Bombita, perfecto. Las bombas que no me han dado antes me las van a dar ahora, ya verás. Suerte se arriba. Algún modificador de lágrimas sería súper OP. O sea, que sería guapo que con el dash pudiesen atravesar precipicios. Moraría un montón. O sea, huecos. Moraría un montón. Que pudiese atravesar huecos. Hace cuatro veces mi daño, ¿no? La carga esa. OP. SHOT SPEED. Vale, el que perdimos antes. Ok, me caen cosas por buscar. Me caen cositas. No voy a gastar la bomba en ese corazón negro. Porque creo que el corazón negro no me da estadísticas, ¿verdad? Solo son los azules. Vale. Puma. ¿Te mueres o qué? ¿La tienda la he encontrado? No. ¡Uf! Vaya probabilidad de encontrar el crawlspace al romper rocas. Dorado, además. Efecto duplicado. Pero voy a seguir con la herradura. Me he puesto una monade sin querer. Me ha llevado esto. Mira, un poquito más de daño y rango. Maravilloso. Píldoras. Son buenas todas las píldoras. Igual debería comprármela, ¿eh? Igual me renta. ¿Por qué no? Feels like I'm walking on sunshine. ¿Dónde puede estar la sala secreta? Es que puede estar aquí. No, ahí arriba no puede estar. Perfecto. Pues tiene que estar entre el planetario y el tesoro este. Aquí creo que es difícil que esté, ¿no? Ah, pues mira. No sé qué puerta abrir. Si esta para coger ese tesoro. O esta para coger el objeto del desafío. Voy a abrir esta, tío. Aunque puedo abrirlo con esto. Creo que no puedo. Bueno, me tengo que llevar esto, ¿eh? ¡Uuuh! Lo del planetario. Creo que me debería llevar lo del planetario, ¿eh? Mierda. He tocado el creep sin querer. Buenas, Heriot. Buenas, Heriot. Qué asco de bicho. Te quieren morir. Gracias. ¿Qué bicho es? Ay, por Dios. Me están pegando de gratis. Qué mal lo he hecho. Por Dios. Qué mal he jugado esto. Speed up. Llave. Temperance no vale para nada, ¿no? Temperance. ¿Otro planetario? Creo que mantiene la probabilidad, ¿no? O sea, no la pierdes. Vale, pues ahora vamos a ir aquí. Otro megacofre. No te puedo creer. Dos megacofre y no puedo abrir ninguno. Esto es triste, tío. Esto es súper triste. Quiero llorar. Vale, espérate. Buena. Vale, podemos hacer una cosa. Esto no voy a poder abrirlo, ¿no? No tengo forma de romper eso y que creo un puente. Nada, es imposible. Nada. No puedo hacer nada, chicos. Otro supercofre que no puedo coger. Joder, lo que me duele eso en el pecho, tío. Bueno, espérate un momento. Podemos minmaxear de una forma. Creo, ¿eh? Vamos a probarlo. Y es... Con el trinket del crawlspace. Igual podemos tener suerte, ¿sabes? Y con esto... Tengo que tener cuidado con estas. Bueno. Entonces, ahora con esto... Puedo intentar buscar... Si pudiera comprarme esto, tío. Con esto puedo intentar buscar un crawlspace. Vale. La verdad que no sé muy bien cómo... Utilizar la bola esta, ¿eh? ¿Hay alguna forma, tío, de poder lanzar la bola? Es que molaría mucho poder tirarla, ¿sabes? Estaría bien poder tirar la bola. Aquí no hay nada. No puedo tirar la pelota esta. ¡Qué asco de bola de Sansón! ¡Dios! ¡Qué mierda de objeto asqueroso! A ver si con la carga... ¡Ah, mira! ¿Con la carga? Parece que se puede con la carga. ¡Mierda! A ver si da mucha suerte que me salga un crawlspace, ¿no? No puedo llegar ahí. No puedo romper esto. Sería mucha suerte un crawlspace, la verdad. Nada, paso, tíos. No se puede. Otro megacofre que no podemos coger. Joder, qué dolor en el pecho, tío. ¿Dónde está el trinque que teníamos antes? La lente. ¿Cómo llevo esto? ¿Mantendré la probabilidad del 21%? Supuestamente la mantienes, ¿eh? ¡Ay, que lo había hecho el boss todavía! ¡Fístula! Me pueden haber dado... Me pueden haber dado, coño, algo. Tampoco ha habido ángeles, ¿en serio? Pues nada, voy por Deps 1, ¿eh? Esto creo que es Deps 1. Si no consigo ángeles, no hay Mega Satán. No vi la mosca, lo siento. Joder, Gerier, tío. ¿Qué me pasa? Vaya cagadas, ¿no? ¡Por Dios! ¡Qué puto retraso tengo, por Dios! ¡Paga, paga, 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 pam! A ver, no estoy nada fuerte, ¿eh? Las cosas como son. ¡Hostias! Estoy jodido, ¿eh? Estoy jodido, estoy jodido. Dark Arch, Dark Arch. ¡Uf! Me quedo encerradísimo. ¡Dios! Me quedo encerradísimo, tío. Vale, gracias. Speed, suerte. Necesito... Temperance, no, tío. Dame algo que me valga. No seas mala gente. High Priestess tampoco me vale. Es que Temperance no me vale. A menos que me sobre la vida, ¿sabes? ¡Ah, perfecto! He vuelto a activar la carta como si fuese Dark Arch. Me pasa siempre. Estás ahí con tu Dark Arch, tranquilito, de repente coges una carta de una píldora y después se te sustituye Dark Arch, ¿sabes? Y F. ¡Para, para, 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 para! No, ya ves. ¿Ya ves? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué problema este episodio de... ¡Joder! No, pues mira. A la primera. ¡Qué absoluto problema este episodio con el tema de los consumibles, de las llaves y las bombas, eh! ¡Por Dios! ¡Gracias! ¡Gracias! Nada, nada fuerte. O sea, recemos con los siguientes pisos. ¡Hostia! Un Plan C. Pero Plan C no me renta, tío. O sea, Plan C... Me gasto tantas, tarda mucho en morir. Con Plan C. Minimush no me gusta mucho. Tengo 15% de planetario y puedo aparecer en útero, eh. Con el... el oráculo este. Voy a coger esto, si o si o no. Estoy chiquito. Para, 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 pam. Vale, dinerillo. Me viene bien. Eh... Venga. Esto es lo primero. Ah, que sigue teniendo daño por contacto, aunque esté paralizado. Fuck. Ay, por Dios, es que no me veo. Me he vuelto ya tan chiquito que no veo. No me veo. Con Dark Arts no me veo. No me veo. Vale, gracias. Escudo de la Trinidad o Coyoynet. Creo que sería... Ah, iba a decir Coyoynet, pero no pude coger el Budding a Box, ¿no? Tear Blocking Shield. Esto es muchísimo mejor. Vamos, ¿dónde va a parar? Ahí va. Ahí va. Nice. Me ha dado Tier Delay. Maravilloso. El escudo de la Trinidad es mucho mejor porque soy chiquito. El escudo es súper grande. Y me facilita mucho la pelea de Megasatán, ¿eh? El escudo de la Trinidad. Muchísimo. En la segunda fase es imposible que me mate. Bueno, al menos que me venga una lágrima lateral de esas que tira... Este cabronazo. Pero por lo demás se facilita bastante el combate, ¿eh? Vamos a buscar Sala del Sacrificio de Pinchos. Planterre con Dark Arts. Para, 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 piraram. Grande escudo de la Trinidad. ¡Uh! Carta invertida. No quería abrirlo precisamente. ¡Joder, macho! Es que... ¡Dios mío! Es que soy gilipollas, de verdad. ¿Qué sí, gente? ¿Qué sí? Que soy gilipollas, ya lo sé. Hay pistas invertidas. No me gusta nada. Empieza a caer el pie de mamá durante un minuto entero seguido. ¡Uf! Esto no me vale. ¿Qué, qué hay? Lo voy a hacer. Más que nada porque necesito consumibles, ¿eh? ¡Uh! La bombilla. Lo que es la bombilla. Mejor que el oráculo. Yo creo que sí, ¿eh, chavales? Es que el planetario con un 15% igual ni me sale, tío. ¡Eh! Se ha conectado algo, ¿eh? Ah, ha sido los cascos, que los estaba cargando. Ya está. Un momento, perdón. Ya. Ay, me estaba cargando los cascos. La mano de la bombilla es que de nada que cargues el objeto una vez, ya está, F, ¿sabes? Nah, voy a llevarme esto. Ay, Dios, que me empuja esto. No hace mucho daño, ¿eh? La carga de Marte. No la veo tan, tan buena, ¿eh? O sea, para reposicionarte vale. Pero poco más. Nah, me piro. ¿Podría ser aquí la sala secreta? Sí que está, sí. Y aquí va a estar la grapadora. Bueno, hostias. Qué bueno, qué rico. Gracias. Y aquí otro cofresito, vamos. ¡Vamos! Worthy totalmente esta habitación. ¿Qué había en la tienda, chavales? ¿Había algo en la tienda que merecía comprar? Para, 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 para. No recuerdo que había en la tienda. Ah, el cable. Voy a meter algo de pasta. Y hacia arriba, venga. Tengo media llave, necesito otra. Por lo cual necesito que salga o en Depth 2. O que me salga útero 1, útero 2. A ver, tengo tres pisos todavía para que me salga el ángel. Sí, yo creo que es posible. Yo creo que es posible. ¿Qué pensáis? Me gusta este cofre. Espera, voy a guardar la llave que me queda. Qué pesados. Llavecita, maravilloso. Vale, este full que está aquí, me lo va a llevar para coger la... El objeto de la voz rush y tirar... Y echar fuera. ¡Ay! ¡Joder! Siempre me pasa lo mismo, de verdad. Cuando coges una carta, tío, me cabrea mucho, loco. Es que te la pone delante... Y te sustituye el... Bueno, da igual. Me pasa lo mismo, una y otra vez. No aprendo, es increíble. No aprendo, macho. Vale. Tengo varias llaves. Para el cofre sagrado ese. ¿Puedes atravesar el creep sin sufrir daño? Sí, ¿no? Qué asco. Ah, perfecto. Buenas heridas. Puede haber ahí un crawlspace, ¿sabes? Shade. Qué objeto tan malo. Qué objeto tan pocho el Shade. Es una sombra que te sigue con cierto delay. Y hace 30 de daño por contacto. O sea, para los enemigos que te persiguen... Está bien, la puedes aprovechar, pero vamos. Poca cosa, ¿eh? Me ha subido uno de vida. ¿Y quién me ha quitado cambia? Libra de anarquía. Vegard de bombas. Diempres. Un Vegard de bombas. A ver qué me das. La primera vez, al menos. Bueno. Ah. Cinco bombas por una moneda. Nah, tío. El Vegard de bombas debería meterle un bufillo, ¿eh? Casi vuelvo a gastar diempres. Casi vuelvo a perderlo. Es increíble, tío. Es verdad. Dataminer. Vamos a usarlo. He pedido rango, pero he ganado Shot Speed. ¡Pam, pim, pam, pum! ¡Joder! Pera patatas. El patata pilar me gusta a mí bastante, ¿eh? Experimenta al tío. Vamos a coger esto. Me ha dado uno de vida y suerte. Ay, no sé que te podía dar vida también. Qué guapo. No tengo ni idea. Eh, puede... ¿Puedes romper esto, por favor? Gracias Roquita marcada ¿Qué me queda? Abajo Ah, el cofre, ¿os acordáis? Hay que ir a por él Hay que ir a por el cofre Este Bien Qué mierda más grande Y he perdido de full De la forma más estúpida posible Bueno, de hecho, de full es el tonto, ¿no? Acaba de quedar bastante demostrado Buenas heridas Me he vuelto muy chiquito, tío El shot speed No me lo voy a llevar Genial Haz las cosas bien, bobo Eh, roca marcada Pero, ¿por qué me pega con Dark? O sea, ¿what? No sé por qué me da, eh Te lo prometo Vale Vale, pues hay que ir hacia abajo Me sale una sala de demonio Pues no voy a entrar, fíjate Y a la voz rush tampoco voy a entrar Para no abusar, ¿no? Bueno, vamos a entrar simplemente para ver qué hay Hostia, cuántos objetos, coño Dinero es poder Uf, sad onion, tío Bueno, dead onion Piercing Spectral Es muy bueno eso Pero no No voy a coger nada de ahí, eh No abusemos Si hubiese tenido Algo para escapar Es que hacerme la voz rush Con la vida que tengo O sea, con la vida Con la build que tengo Voy a quedarme a dos de vida seguro, eh O sea, me van a partir la putísima cara, tío ¿Qué me ha dado? No lo sé Tengo una build de mierda, chicos Una build de absoluta mierda Necesito un pacto de ángeles Para empezar a sacar la llave, eh Porque me estoy viendo Llegando a Megasatán sin llave Me pasa siempre Bueno, siempre, no Me pasa demasiadas veces Encima, con la bola de Sansón No me hace falta ni bomba Pero como tengo de sobra Gracias ¿Esto puedo abrirlo? Ah, pues no Estupendo Qué asco de bichos, eh Cuando les rompes el cuerpo Salen la cabeza Y creo que a veces Si les rompes la cabeza Salen los estos Que se recomponen, ¿no? Me lo estoy inventando ¿Por qué me lo estoy inventando? Son un asco, punto Flat file No, ya que he llegado hasta aquí Con el oráculo este Voy a seguir con él Wow Ok Le estamos sacando provecho Al sujetador de mamá Cuando es un objeto de mierda Que sueles quitarte Enseguida Al puto sujetador este Qué asco El corazón negro No me da Stats, ¿verdad? Ah, pues sí También te da stats Qué bueno Pensé que no Pensé que no te daba stats Sí que te da Nice Pensé que era solo Con los eternos ¿Sabes? Te he atrapado Ahora Me confundo un poco Con la sombra Con Shade Te da la mitad del beneficio El medio corazón ese Tiene sentido, ¿no? Quizá debería explorarlo todo Por ser un planetario Pero es que dudo tanto Que haya un planetario Joder Joder, Gerier Es que yo también, ¿eh? Voy full contacto No 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 ha habido ángeles No ha habido ángeles Pues me queda solo este piso Para ángeles Estoy jodido, ¿eh? 42% de ángeles Por favor, haz tu magia Isaac, haz tu magia O no sé cómo voy a ir a Megasatán La verdad O sea, tendré que ir a Dark Run Igualmente Porque me puede salir La llave de papá O Mister Me O algo de eso, ¿sabes? Pero Normalmente cuando vas a Dark Run O a The Chest Sin llave de ángeles No haces Megasatán Es muy complicado Que te salga Lo necesario Opa Oh, nice Con el escudo de la Trinidad Es imposible que me dé una sola lágrima Oh, wow Steam Cell Creo que Steam Cell Debería afectar a los pactos También, ¿sabes? En lugar de pedirte dos corazones Que te pidan una Este cofre rojo Me va a llevar el pacto del ángel ¿A que sí? Gracias Casi No hubiera estado mal, la verdad Quita Aquí entré Sí Bueno, pues nada Rezad, chicos Porfa ¿Dónde estoy? Me pierdo, tío Te lo juro Lengua de Judas Reduce el precio de los pactos De dos corazones a uno ¿Sabes qué? Me lo va a llevar Ya no me vale nada la lente Este es el último piso Y si me sale un pacto del demonio Pues voy a entrar Supongo que lo aprovecharé De alguna manera ¿Qué más tengo que hacer? Ruta de abajo Nada, no Ruta de abajo Gridier Y Mother Ya Mother No puedo hacerlo Ay, qué pesadilla de bichos, tío Por favor, ¿te abres? Gracias Un detalle por tu parte Nope Corazón de cuervo no me interesa ahora Corazón de cuervo lo que hace Es que en lugar de tomarte O sea, el daño Tus corazones negros o azules Lo toma primero de los rojos ¿Vale? Por si eres Eva, por ejemplo Y quieres sacar zorra de Babilonia Es un triquet muy, muy, muy situacional Muy situacional Pero, por ejemplo Con este personaje no me vale De absolutamente nada Uh, nice How to jump? Me gustaría cogerlo Para Bookworm Creo que es el segundo Sería bien poder coger ese How to jump Es que es Bookworm, tío Joder, macho Vale, cuidado con Cuidado con esto, eh Vale Esta piloderita que ha quedado ahí ¿Cuál es? Suerte si arriba Bueno, no tengo ningún modificador de lágrima Una pena también Un Holy Shot o algo así Oh, me gusta mi Holy Shot Me encanta Holy Shot, tío Es que te diría que me gusta más Holy Shot Que Godhead O sea, de verdad Con un poquito de suerte Para activar más el modificador Holy Shot mejor que Godhead Yo creo Pues con el nerf que le metieron a Godhead Está bien y tal Pero tampoco Es que es la otra maravilla del universo ¿Sabes? Está bien y ya Feels like I'm walking on sunshine Fuck you Bitch Vale, que es imposible que me pegue, ¿no? Solo como el láser Es imposible que me... Vale Buenas aires Ahí está el ángel El halo Hacía tiempo que no vimos el halo, eh Pero tiempo, tiempo, tiempo A ver si hay corazoncitos aquí Esto es lo primero Nada, no había suerte Bien Lo hemos conseguido, chicos Lo hemos conseguido Y podría ir a hash Pero hash no me hace falta Así que... Hay que ir hacia abajo, ¿no? Sí Vamos Espérate ¿Yo cogí el negativo? Sí, ¿verdad? Sí Uf Joder ¿Grapadora? No Salve Ay, por favor Me cago Me cago Me cago Me he muerto Pisoteados Dos corazones perdidos Ahí de gratis ¿Cuántos corazones tendré? ¿Siete? ¿Ocho? Porque con el halo he conseguido uno Es que todo Cofre sangriento Siete de daño Es que... No me veo capaz de Megasatan con este daño O sea, a Megasatan me lo puedo hacer Pero a los Sats Y a los ángeles Y demás A ver cómo sale la cosa Qué rico, gracias Ser cuarenta de daño Bien Todo el daño que pueda conseguir Es que es poco, ¿eh? Todo el daño que me den es poco, tío Ay, otro corazón Qué maravilla Gracias Qué bueno es este escudo Este escudo es increíble ¿Más daño? Bueno, suerte Sí me lo como Nada Nada Hace tiempo que no voy a Megasatan Qué asco de bichos ¿Ese láser me dará Si voy con Dark Arts? Buena pregunta, ¿eh? Unos corazoncitos de almas Ahí me habrían venido Dilucos Vamos muy lento ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo llevo, tío? 54 minutos Y estamos en Satán, ¿eh? Ni siquiera en Megasatan En Satán Todavía queda la Dark Run Y porque no voy a hacer delirio Porque llego a hacer delirio No veas Aquí estamos 30 años ¿Esto qué será? ¿Cuál será esta, gente? The Tower Mierda, he tirado First Walking on Sunshine Me ha gastado Bueno Igual Tengo que haberlo tirado aquí Con más espacio La torre invertida Está guapa Porque ahí crea Crea rocas Y te pueden salir Rocas marcadas Hombre, espérate Esto va mejor Que lo que tengo yo Porque esto aumenta La velocidad de ataque De los... ¿Ves? ¿Ves cómo dispara Little Lock? Full loquete Vale Mierda Qué malo puse, ¿no? Muere, cabrón Vale Vale, si me quedo aquí No debería poder darme ¿Verdad? Tras el escudo No debería poder Grande mi escudito De la trinidad Cómo me gusta este escudito Es muy bueno, ¿eh? De los objetos defensivos Diría que es de los mejores, ¿eh? Bueno, es que... Pero, tío De verdad, Javier O sea, ¿estás malito o qué? ¿Dos hostias absolutamente de gratis? Joder, macho ¿Cuánta vida me queda? Joder, loco ¿En serio? Dos veces seguidas Sucubo Que no sé cuánta vida tengo Bueno, el del monstruo ¡Qué porquería, tío! O sea, el sucubo está bien Pero... Joder No sé cuánta vida tengo, ¿eh? Te prometo que no sé cuánta vida me queda, chico Igual me quedan cinco golpes O seis Voy a tener que buscar objetos Ay, gracias Eso es vida y daño, ¿eh? Que me viene estupendo Hostia, con estos cabrones Cuidado Quiero matar a uno primero Bien Vale, bien ¡Uf! Casi he hecho de daño Me las puedo apañar, ¿eh? Por favor, necesito Cofres Este gordo Me da un miedo Joder ¿Estás preocupado? Pues si estás preocupado Te doy dos ¿Se han matado mutuamente? ¿Se han acabado de matar mutuamente? Objeto Bien, corazón de alma Vale Dice Los proyectiles enemigos Tienen un 25% de probabilidad De reflejarse Como lágrimas que stunean ¡Ojo, eh! Not bad Bien Bien, dos objetos que me han salido Dos objetos que me han valido la pena ¿Dónde estoy? Es que te lo juro A veces no sé dónde estoy Estoy tan chiquito Que no me veo Vale Little Gishon está mal Backstabbers O sea, son un poco basura Los dos Pero bueno Es bastante basura Porque me acaban de dropear Esos dos cofres No nos vamos a engañar Pero bueno Pero bueno Little Gish Dispara que flipas ¿Eh? Con la Con el trinquete este Lágrimas de chocolate Espérate Ostias Creo que no merece Mucha la pena ¿Verdad? Tengo el tier delay O sea, tengo el cap De tier delay Muere cabrón Esto congela Los enemigos Antes que empiezas A dispararles El pause Pero pues Diría que El sujetador Es mejor que eso ¿Eh? ¿Por qué no se ha congelado El otro? Nice 20 de daño Qué rico Eso es como una pala Y Estamos en el boss ya Y ya estamos en the lamp Vale Uff My reflection Aunque no me voy a aumentar El tier delay Pues ya tengo muchísimo No puedes darme Tonto La única forma La única forma que tiene Para darme Es con la carga Que hace Que hace una especie De carga Y con la Esplos Vale No me acordaba Que tiraba brimstone Vale No me acordaba Que tiraba brimstone Os lo prometo No me acordaba De ese ataque Coño Listo Eh no Me han dado Logro bloqueado Your soul Tu alma Vámonos A por me gasotan Bebes Lagrima de chocolate No las voy a coger La verdad El no saber cuánta vida tengo Me agobia Te lo juro Casi cojo eso Sin querer Nice Lord of the fly No No lo cojo tío Porque me veo Que me va a explotar En la cara Y Voy a llorar Pues nada chicos Deseadme suerte Me gasotan No tengo muchos objetos ¿Veis a la derecha? No tengo muchos objetos No 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 tengo una vid muy OP Pero el escudo Me puede ayudar bastante El escudo me puede carrilear Vale Vale Buena Ojo O sea Buen daño No está mal del todo Encima Little Gish Metiéndoles slow Me gusta Me gusta Quita tonto Maravilloso Primera fase completada Mega brimstone Cuidado Bueno mega blast Mega blast Vale Bueno El enemigo más fácil de todos Que es esta porquería de bicho Eso me pasa por haber ido melee El creep del suelo Me acabo de perder un montón de vida Me voy a tirar pause aquí Párate a uno Bien Joder macho No sé cuánta vida me queda Bueno esta es la fase más complicada Los ángeles luego son más sencillos Bien Ya está Yo creo que me quedarán cuatro corazones O cinco Vale Uno menos Little Gish Metiéndoles slow Con el trinket ¿Sabes? Que dispara un montón de rápido Vale Cuidado Bien A ver Si llego a segunda fase Creo que me lo paso Porque ya las lágrimas De la segunda fase Y de mega satán Son fáciles Esquivar con Con el escudo este Cuidado Aquí me quedo quieto Y es imposible De hecho creo que las lágrimas Me pasan por encima ¿No? Vale Segunda fase Y esto ya debería ser sencillo Digo yo Esta fase debería ser sencilla Son todo proyectiles Lo único es que se mueven ¿Sabes? De esa manera Y me pueden pasar por encima Y darme Pero con un poquito de fe Estas no pueden darme De ninguna manera Porque viajan En línea recta Dios cuanta vida tiene Porque no sale la vida De mega satán Arriba Con el mod Dios cuanta vida tiene No le he roto la cara aún No voy a tirar bombas Me veo que me las voy a acabar devolviendo Y me voy a hacer daño yo solo Vale Ya se está rompiendo Dale me lo paso chavales Me lo paso 100% No sé cuánta vida me queda Pero me lo paso 100% Bueno me estoy hasta aburriendo Listo Me estaba hasta aburriendo ya Let's go Your soul Y black sack No sé que hace ningún Bueno your soul Era el chiquitín este Que era un pequeño Un pequeño de lost Ups Judas Pues mira Nos falta Gridier Y nos falta Mother Bastante guay chicos Espero que les haya gustado el episodio Ha estado muy Pero que muy bien Recordad suscribiros Activad la campanita Que esa cosa nos ayuda un montón Y nos vemos en el siguiente Un abrazo Chaito Un beso Un curé inspirado Gracias.